Mi Cuerpo Real Mi Cuerpo Reverdecino Se Enraizan Las Montañas Mi Cuerpo Reverdecino Se Enraizan Las Montañas He Regresado A La Tierra Que Brilla Como Esmeralda He Regresado A La Tierra Que Brilla Como Esmeralda Corren Ríos Cristalinos Entre Gargantas De Tierra Corren Ríos Cristalinos Entre Gargantas De Tierra Fluye Mi Sangre Que Rompe Antiguos Pactos De Guerra Fluye Mi Sangre Que Rompe Antiguos Pactos De Guerra A La Tierra A La Tierra Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.